Aquí venimos al evento del día de los reyes magos. Dando la mano Richard Mira los globos Que bonitos Mira Richard Ya viste los globos Mira Que bonitos Hola Vete Richard Aquí andamos Mira Que gentil Agárrate hermano Espérenme Déjenme apagar Mira nomás Cuantos globos Están yendo Ya te llegaron ¿No te llegaron? Yo la voy a dejar en mi casilla ¿Está rico el pan? Sí Venganse Mira ahí está el angelito ¿Te gustó el pan? No, no, no Yo quería con chocolate ¿No te gustó? ¿Por qué no me dieron la polla de chocolate? No me dice vos Dice el vino Vente mi amor Si te gustó No, porque me dieron el chocolate ¿Qué? Mira La otra Rosca Ricky te gustó la rosca? Ajá Está rica, ¿verdad? Ahora vi andan Mi cochino sabanero Aquí andamos en la rosca de ricos Allá está Mi cochino sabanero ¡Suscríbete al canal!